El asesor de Acción Nacional en la entidad, Noé Aguilar Tinajero, habló para las cámaras de Visión 10 Noticias en relación a las jornadas azules, así como los momentos actuales del PAN. El licenciado, otra vez, es contador, ¿eh? ¿Qué tal amigos de Visión 10 Noticias? Nos encontramos con el contador Noé Aguilar Tinajero, quien es el asesor de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional. Estamos aquí en un emotivo evento en Soyaniquilpan, en el Estado de México. ¿Qué nos puede usted decir sobre este tipo de eventos? Bueno, este es el inicio de una serie de eventos que vamos a estar realizando en todo el Estado de México con miras al próximo proceso electoral de 2012. Nosotros tratamos en este momento, por instrucciones del presidente del Comité Estatal, el diputado Octavio Germán Olivares, de unificar a los diferentes grupos. Estamos conscientes de que en el PAN, como en muchos partidos o en muchas asociaciones, hay grupos políticos o grupos. En este caso sabemos que esos grupos, pues cada quien está haciendo su trabajo para ellos mismos, pero la intención ahora es unirlos en torno a un objetivo común, a recuperar espacios en el 2012, tener presidencias municipales de municipios grandes, entre ellos, por ejemplo, tenemos considerado Atizapán, tenemos considerado Tlanepanta, tenemos considerado Naucalpan, y el propio Toluca, que creo que se puede recuperar no con facilidad, hay cierta dificultad, pero que lo vamos a lograr. Y obviamente empezar la recuperación del partido con una nueva actitud, los mismos valores que nos están uniendo desde hace 72 años, pero con una nueva actitud. Daniel Nájera, Visión 10, soy Aniquilpan, Estado de México.